Tengo tu colgante, sigue aquí conmigo cuando voy a dormir Te doy seis besos imaginando que te los doy a ti Mi corazón ahora tiene propietaria, volveremos a vernos y te lo daré Pero mi corazón es tuyo, eso ya no, no lo recuperaré El confinamiento nos unió más, pude conocer de ti donde nadie cruzó Pasando en la línea, mi corazón renunció, tigrina ni vea El número tres nos persiguió, lo cerrado se abría La conversación fluía, era cada día que deseábamos que ese momento llegara La videollamada, series conversaciones, el compartir contigo Cada una de mis canciones, las buenas noches antes de irnos a la cama Mirarnos sin decir, absolutamente nada Silencios como dos, que ojalá nunca acabaran el cariño El como me amaba, el como me ama Cuando me llama, cuando de mi viejo me sacaba Cuando yo del suyo le sacaba Cuando el tiempo con ella sí que se acaba Porque no existe todo lo que me diste, lo que me das No esperabas las sorpresas que te daba Y te doy al igual que tú me sorprendías y sorprendes Hoy, nunca aprendo de mis fallos cometidos Y tú aprendes, juntos pasando etapas nuevas que nunca viví Aún tengo tu colgante, sigue aquí conmigo Cuando voy a dormir, le doy seis besos Imaginando que, te los doy a ti Mi corazón ahora tiene propietaria Volveremos a vernos y te lo daré Pero mi corazón es tuyo Eso ya no, no lo recuperaré Por fin llegó el día en que te vi Y no vale ese beso que te lo tenía que haber dado yo a ti Es broma, da igual quién empieza o termina Diciéndote amo, nos sentimos los dos El fin quiero y el fin no vale Lo que sí es el presente en el que estamos Quién del primero, el último beso no importa Lo que sí es cuando nos besamos Decidí ir a toda por ti Pagar el precio que tuviera que pagar Y la distancia nunca apagará la magia nuestra Ni mis ganas de amar a mi maestra Esta es nuestra vida, nuestra película ñoña Te quiero, pero no te flipes, es coña Hazlo y flipa colores Porque el amor es de las mejores sensaciones que se puede sentir Te quiero, mi corazón azul Y el rojo está dentro de ti Está en buenas manos, es mi regalo Y tu regalo, cuídalo bien por ti Esperaría una eternidad hasta verte Por solo un día que pudiera comerte Y tenerte a mi lado Ser tuyo me encanta, eres lo más grande Que me ha pasado La distancia no es mayor que el poder de nuestro amor Y aunque tenga que esperar La esperanza siempre tengo De que podemos volver a vernos Merece la pena, siempre la merece Y esta ansiedad que sentí la entiendo Pero tarde o temprano, siempre Mientras no te vea en persona Aunque estés allí lejos, estás presente Y sé que todo pasa, y pase lo que pase contigo por siempre Eres el amor de mi vida, estoy seguro 2020 que año este, el año más raro y difícil para todos Al menos sé que lo difícil es atractivo El que grandes recompensas trae y te mantiene vivo Si no fuera por esto, de esta forma no te hubiera conocido ¿Sabes qué te digo? Por eso, aunque odie esta situación y a esperar tanto para verte Te amo, seré fuerte Y gracias doy al destino, o tu menino Por tenerte en mi vida y quererte Joder, que sí que existe la suerte Y gracias doy al destino